Mira, qué sorpresa está la vida No esperaba encontrarte Caminando de las manos con él Mira, qué ironía, ¿quién diría? Yo tratando de olvidarte Y el destino nos reúne otra vez Y confieso que yo aún me siento igual Que después de ti no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar Pero verlo solo fue casualidad Y no le cuentes nunca, mi amor Lo que sientes por mí Que no sentirá su corazón No le habrá sufrir Que no tiene sentido, mi amor Y verlo sea así Esto de que vivimos Que ya no se va a repetir Y con eso que yo aún me siento igual Que después de ti no he querido a nadie más Esto para mí no es fácil de ocultar Pero al verlo solo fue casualidad Y no le cuentes nunca, mi amor Lo que sientes por mí Que no sentirá su corazón No le habrá sufrir Que no sentirá su corazón 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 Y verlo sea así Esto de que vivimos Ya no se va a repetir Que no sentirá su corazón No aire